¡Celo! Y de pensar que en tu casa tan libre te abraza y sin amor y de pensar que en tu lado estoy llorando en la cama y de dormir Anoche soñando estaba que volví o me casé y después por la mañana y después por la mañana cuando estuve desvió por él Anoche soñando estaba que volví o me casé y después por la mañana y después por la mañana cuando desperté te lloré Olvidar que a veces quiero cuantas horas pienso que tengo un hogar y a una mujer y a una mujer verte en su hogar y tienes a un hombre que me interesaba Anoche soñando estaba que volví o me casé y después por la mañana y después por la mañana cuando desperté te lloré para mi compadre saludándolo